No le da vergüenza Usted está hablando a ti, comunista Tango jitre Usted no le da vergüenza, mire Mire, mire Mire Lo dañaste el bolso, mire Miren cómo lo movió No miento, de esa cara yo no fui Yo sé que lo hiciste, mire Eres un grosero Un grosero, miren Miren Grosero, eh Grosero No me mire No me mire con esos ojos Mire No era vergüenza No era vergüenza No No era vergüenza Tan conchudo, eh No era vergüenza No era vergüenza Tango jitre nazi Despete más griego y todo Ay, no, eh Mamón, eh Recüenza No 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 Gracias.